Música Una vez más con ustedes para contarles las acciones que realiza la Alcaldía de Valledupar para que esta ciudad sea cada vez la más linda. Este es el informativo Valledupar Avanza. El barrio Villataxi recibió al equipo de la Secretaría de Gobierno quienes realizaron un encuentro comunitario por la seguridad en este sector. Excelente en el sentido de la que se está acercando la administración municipal a cada uno de los barrios para escuchar de primera mano las inquietudes, los problemas y las circunstancias que están generando la inseguridad en la comunidad. Interesante porque es una de las formas de que nosotros como comunidad podamos expresar de forma fidedigna y que podamos tener una respuesta también fidedigna hacia toda la problemática que tenemos como comunidad. Estamos en Villataxi, escuchamos a la comunidad de día, de noche, siempre atentos 24-7. La comunidad tiene unas inquietudes frente a temas de inseguridad que vienen siendo atendidos por la Policía Nacional y por la Administración Municipal. Nos hemos comprometido a redoblar la vigilancia. El Ejército Nacional va a hacer más presencia en esta zona. La seguridad va a mejorar de manera ostensible en este barrio de la ciudad como en la mayoría de los barrios de Valledupar. Para la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, la Oficina de Planeación Municipal promueve el autodiagnóstico de la gestión administrativa. Con el fin de determinar el estado de la gestión en la Administración Valledupar Avanza y tomar medidas encaminadas a la mejora continua, la Oficina Asesora de Planeación realizó jornada de autodiagnóstico para valorar el estado de las dimensiones que estructuran el modelo integrado de planeación y gestión. Con el objeto de establecer el autodiagnóstico que nos permita la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, que es una herramienta que se encuentra establecida en el Decreto 1499 de 2017 y que tiene por objeto la racionalización de los trámites, de los procesos y procedimientos de la Alcaldía y lo que busca más que todo es generar una confianza, una confianza entre la ciudadanía y la administración. A través de la estrategia Manos a la Obra, los habitantes de Huacochito, Huacoche, Las Raíces y el Alto de la Vuelta conocieron los avances del acueducto regional. Hemos desarrollado una versión más del programa Manos a la Obra, en esta ocasión aquí en el corregimiento del Alto de la Vuelta, donde hemos reunido a todas las comunidades de estos corregimientos, Las Raíces, Huacoche, Huacochito, para anunciarles todos los avances que tenemos frente a la ejecución de este contrato superior a 5.300 millones de pesos. La comunidad tenía muchas inquietudes y queríamos que ellos nos las aclararan, cuál era la capacidad que tiene el acueducto. El señor alcalde siempre ha tenido unas propuestas nuevas y llevárnoslas a nuestras comunidades. Han tenido toda la voluntad, toda la interés, todas las ganas de que estos corregimientos sigan progresando y cada uno de los habitantes de ellos tengamos una mejor calidad de vida. Se está socializando una obra que puede ser la solución, que puede o no, que va a ser la solución de estas comunidades, como es el agua potable. A través de las redes sociales también los mantenemos informados. Nuestra compañera Merlin Duarte nos comenta cómo avanzamos en redes. Cada día son más los usuarios de las redes sociales de todas partes del mundo, que se convierten en testigos digitales de las acciones del gobierno Valledupar Avanza. Durante la última semana se han incrementado las interacciones en las cuentas oficiales de la alcaldía de Valledupar. Aquí les presentamos las más importantes. En Instagram encontramos la obra de pavimentación de la avenida 27. Wilson Rincón, amigo. Otro sueño más cumplido para los vallenatos. Excelente alcalde. En Twitter encontramos entregas humanitarias por parte de la oficina de gestión social. Zenobia Daza Ramírez. Felicitaciones, primera gestora, Lisbeth Rosado, por su gran labor y entrega total de corazón. Y en Facebook encontramos la deshipoteca del lote del IDEMA para la construcción de 2.500 viviendas. María Alexandra Pacheco. Gracias, alcalde. ¡Qué gran noticia! A todos nuestros seguidores los invitamos a seguir siendo veedores de las acciones del gobierno Valledupar Avanza a través de las cuentas oficiales en Twitter, Facebook e iZara. A partir de esta semana, 250 abuelos de los corregimientos y veredas de Valledupar recibirán paquetes nutricionales. Esto es avanzar en lo social. En medio de lágrimas y dándole gracias al señor primeramente y a la alcaldía de Valledupar, el señor Germán Gámez recibió una gran bendición que para él fue como mandada de Dios. Así como él, 250 abuelos de la zona rural recibirán paquetes nutricionales que hacen parte del proyecto de adulto mayor de la alcaldía de Valledupar. Amor es acción, el compromiso es la declaración que pongo en mi lenguaje, pero que sostengo con acciones afirmativas. Estos adultos mayores fueron priorizados ya que no reciben subsidio económico del programa Colombia Mayor ni alimentos en los comedores. Abuelos en familia avanzan. La Casa de Justicia del 1 de mayo recibió reconocimiento del Ministerio del Interior por su trabajo con los niños e incentivar la cultura de la paz. El Ministerio de Justicia y del Derecho otorgó reconocimiento a las casas de justicia de Valledupar, ubicadas en los barrios La Nevada y 1 de mayo. Además de los servicios que acercan la justicia a la ciudadanía, estas casas incentivan la cultura de paz en niños y adolescentes. Como meta del gobierno, Valledupar avanza. Nosotros en el marco de la Unidad de Mediación y Convivencia realizamos el Mundial de los Valores. Convocamos todos los niños moradores del sector de la Comuna 3 para vivir esa experiencia deportiva, de amistad, impulsando todos los valores. En estos proyectos que realizamos acá en Casa de Justicia gana la ciudadanía, gana la comunidad, gana la sociedad en general. Las instituciones fueron Francisco de Paula y Enrique Pucco Martínez. En una formamos 22 mediadores y en la otra formamos 12 mediadores. Agradecimientos especiales para el gobierno de Valledupar Avanza por todo su apoyo, especialmente a nuestro alcalde, Augusto Daniel Ramírez Uía, por todo su apoyo y su decidida colaboración para poder sacar adelante este programa aquí en la ciudad de Valledupar. Este sábado 11 de agosto, seis avenidas de la ciudad serán intervenidas con una gran limpieza atón. Esta iniciativa hace parte de la estrategia acupuntura urbana. Este sábado 11 de agosto todos vamos para las avenidas de Valledupar, a la limpieza atón que vincula a las familias, agremiaciones y a toda la ciudadanía. Dejemos la herencia a nuestra ciudad, el amor por Valledupar, la masia. Queremos invitar a toda la ciudadanía valduparense a que se vincule este sábado 11 de agosto a partir de las 6 y 30 a la gran limpieza atón que vamos a tener en toda la ciudad. Queremos que Valledupar se vea como lo que es una ciudad limpia, amorosa y acogedora de todos y cada uno de los ciudadanos. Por eso te invitamos comerciantes, a los vecinos de cada barrio, de las avenidas a que se vinculen de manera progresiva a estas actividades de cultura ciudadana impulsada por nuestro alcalde Augusto Daniel Ramírez Huía. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro informativo Valledupar Avanza. Recuerda, amor es acción y si nos comprometemos, todos avanzamos. Valledupar Avanza